Hoy es Autoproductos Encuentra de Fiesta porque estamos inaugurando nuestras instalaciones completamente nuevas de nuestra agencia Cryer y Fiat. Son las más nuevas instalaciones de las agencias de autos en Ensenada y estamos muy contentos porque hacemos la apertura y le hago la bienvenida a nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal! Estamos inaugurando nuestra nueva agencia aquí en el Pleno Boulevard Costero. Es un proyecto que ya veníamos conceptualizando desde años atrás. Sin embargo, a partir de un año atrás ya lo empezamos a afincar. Desde la adquisición de un terreno hasta ya nuestra agencia nueva. Tiene un gran cambio, no tiene ningún nivel de comparación de donde estaba antes a donde está ahorita. Ahorita ya es una agencia de primer mundo, como he visto en otras grandes ciudades. Es una innovación total. Bueno, la diferencia es que aquí se preocupan siempre por tener carros, ahora sí que diferentes. No tanto que el que sea el que esté pidiendo el cliente, sino que a todos nos gusta ver los deportivos y esta agencia siempre se ha mortificado por tener, o se ha preocupado más bien por tener carros deportivos para que los vengas a ver. Y como que a veces subestiman un poquito Ensenada y esta agencia no, y es lo que me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!